La carrera de Ingeniería Eléctrica se puede estudiar en las modalidades semi-presencial para gente que trabaja, presencial para estudiantes de pregrado, en las filiales de Arequipa, de Cusco y de Huancayo. El perfil que debe de tener el estudiante para la carrera de Ingeniería Eléctrica es una aptitud basada en estudios de la matemática, la física y las estadísticas. El estudiante de Ingeniería Eléctrica debe de tener la habilidad de identificar, formular y resolver problemas de la sociedad a partir de la carrera de Ingeniería Eléctrica. El egresado de la carrera de Ingeniería Eléctrica debe de ser un profesional íntegro que adopte funciones de diseño, construcción, evaluación y mantenimiento en instalaciones y equipos eléctricos con sólidos conocimientos